Independientemente de si alguna vez jugaste Club Penguin o no, seguramente llegaste a oír sobre ese juego. Y es que Club Penguin, para el que no lo sepa, fue uno de los primeros juegos en línea que se hicieron altamente populares y que iba enfocado para los niños. Estoy hablando de que el juego salió a la luz de manera oficial en el año 2005. Para el que nunca lo haya jugado, básicamente este juego trataba de que entrabas a un mundo virtual, tenías de avatar a un pingüino, obviamente, y lo podías vestir con la ropa que fuera. Había actividades por hacer, podías ganar monedas, monedas las cuales te servían para comprar ciertas cosas dentro de este mundo, podías platicar con los demás pingüinos, claro, nunca usando malas palabras, porque recordemos, era un juego para niños, y te podían banear. Incluso una de las cosas más interesantes, digamos, era que había ciertos secretos en el mundo virtual por explorar. Actividades secretas, puertas y pasadizos secretos, en fin, era todo un mundo que para ese entonces, representaba sin duda una temática muy interesante. Y debo de admitir que yo en lo personal, si bien no era un vicio de jugar Club Penguin, pues sí lo llegué a jugar durante mucho tiempo en aquel entonces. ¿Cómo olvidar aquellos minijuegos como el Karajitsu, las carreras en trineos, entre otros? Sin duda, eran buenos tiempos. Ahora bien, después de que pasaron varios años con el juego disponible para todo el público, y después incluso de que fue adquirido por Disney, hubo una ocasión en la que apareció un aviso en la página de inicio de Club Penguin, un aviso que decía, este juego cerrará el 29 de marzo del 2017. Y justamente en este video analizaremos qué es lo que pasó aquel día que cerró Club Penguin, ya que hubo ciertas cosas peculiares y otras tanto extrañas que sucedieron, las cuales comentaré en este video, así que espero vean este video hasta el final. Como ya lo comenté, durante semanas anteriores al cierre, en la página de Club Penguin, te aparecía un mensaje que decía, el juego cerrará el 29 de marzo del 2017. Ese 29 de marzo era un día miércoles, y a decir verdad, ya en ese punto, muchos usuarios habían dejado de jugar Club Penguin, ya fuera porque habían crecido, y simplemente el juego había dejado de ser de su interés, o por cualquier otro motivo. Pero aquel miércoles 29 de marzo, como era de esperarse, muchos volvieron a entrar a su cuenta, desempolvaron a su avatar, y dieron por última vez un recorrido por toda la isla, recordando viejos tiempos, recordando aquel mundo que alguna vez los hizo feliz en su infancia. Ahora bien, ese último día no fue un día cualquiera, ya que todos los usuarios que se conectaron aquel miércoles, tuvieron acceso a una membresía gratis. Así es, el juego durante toda su existencia, tuvo membresías las cuales tú tenías que comprar con dinero real, obviamente. Y una vez teniéndola dentro del juego, tenías ciertos privilegios, como comprar cierta ropa, poder comprar ciertos artículos, y cosas de ese estilo. Total que aquel último día, todos los usuarios durante las últimas 24 horas antes del cierre, se les desbloquearon membresías, o en otras palabras, le dieron una membresía gratis a cada quien. Y por fin, algunos que nunca en su vida habían tenido acceso a una membresía, pudieron comprar aquellas cosas que tanto habían querido. La verdad, fue un buen gesto por parte del staff de Club Penguin. Ahora bien, eso no fue todo, sino que varios influencers o youtubers hicieron en vivos o grabaron contenido para su canal sobre su último recorrido en Club Penguin. Y es que, piénsenlo, la mayoría de los gamers que son conocidos o famosos en la actualidad, o en ese entonces, por lo regular, ya les gustaban los videojuegos desde mucho antes de hacer contenido para internet. Así que era de esperarse que muchos de ellos, en su infancia, en algún punto, jugaron Club Penguin. Y sí, muchos incluso cuando se conectaron en ese último día, se veía como tenían grandes cantidades de monedas dentro del juego, de tantas actividades que habían realizado cuando jugaban Club Penguin. Otra cosa que pasó, y fue muy peculiar, es que la mayoría de los lugares dentro del juego en ese último día, estaban un poco vacíos. Si bien, si te podías encontrar a uno que otro usuario merodeando por los diferentes lugares de la isla, la inmensa mayoría de usuarios estaban en el muelle. Así es, es el lugar en donde alguna vez, cientos y miles de chicos comenzaron su aventura. Ahora era ahí donde querían terminar esa aventura. Querían que fuera el lugar donde todo llegara a su fin. E independientemente del servidor al que entraras, en todos pasaba lo mismo. Incluso los servidores de Estados Unidos. Por todos lados, la inmensa mayoría de usuarios, se concentraron en estar los últimos momentos de Club Penguin en el muelle. Pasaron las horas, y a pesar de que muchos no estaban seguros de a qué hora exacta sería el fin, la gran mayoría se aferraba a estar ahí parada en el muelle hablando con otros usuarios, conversando sobre sus aventuras que habían tenido, eventos especiales que había ocurrido en todos esos años, anécdotas, y como no, también había algunos que aprovechaban para aventarse las últimas bolas de nieve. Al final, ocurrió que se hicieron las 12 am, es decir, ya era el día jueves 30 de marzo, y era más que obvio que en cualquier momento cerrarían los servidores. A partir de ese momento, todos los usuarios de Club Penguin se empezaron a despedir. Decían adiós, algunos ponían corazones, y sí, después de un momento, Club Penguin cerró sus servidores para siempre. Ocurrió por igual en todos lados, aunque obviamente eran diferentes horarios. En algunos lados eran las 12 am, en otros lados eran la 1 o 2 de la mañana, y bueno, el servidor cerró, poniéndole un fin a lo que fue, en algún punto, una parte importante de la infancia de muchos. Cabe aclarar que Disney, justo después de que cerró Club Penguin, abrió otro mundo virtual, digamos, mejorado, llamado Club Penguin Island, pero no fue para nada popular, y cerró muy rápido. También se sabe que los fans recrearon los servidores de Club Penguin para aquellos nostálgicos que lo desearan, pudieran seguir dando recorridos por la isla que marcó su infancia. Pero a pesar de que fueron ideas interesantes, pues ya no eran servidores oficiales, y no, obviamente no había mucha gente que se conectara ahí. Al final, creo que ese último día fue bastante interesante. Fue muy nostálgico ver cómo cientos de personas por todos los servidores se reunían para presenciar aquel mítico final. Alegóricamente, era como decirle adiós a una etapa de sus infancias, porque sí, para muchos Club Penguin fue más que un juego. Había toda una comunidad detrás de eso, había gente que pagaba su membresía mes con mes, había quienes coleccionaban en la vida real artículos de Club Penguin, había quienes hacían amigos dentro de ese juego, en fin, sin duda fue un juego que quedó grabado en la mente de muchos. ¿Y tú? ¿Tienes algún recuerdo o anécdota relacionada a Club Penguin? Déjamela saber en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!